ANSES, PAMI y la economía argentina El Fondo Monetario Internacional le dará al gobierno otro guiño, para no complicar la gestión de Alberto Fernández. En la misión que se desarrolla estos días, correspondiente a la primer fiscalización del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo pasado, no se avanzará en controles a organismos de previsión social. Las inspecciones, realizadas en esta oportunidad de manera virtual, no alcanzarán en esta gestión analizadora ni el PAMI ni lances. Ante este panorama, tanto Luana Volnovich como Fernanda Raberta, no tendrán que conectar sus computadoras para recibir, del otro lado a funcionarios del FMI, dispuestos a bucear como administran sus reparticiones. Con esta nueva alternativa, los datos de las dos reparticiones los mostrará Martín Guzmán y el FMI dará por cumplida la fiscalización de esas oficinas públicas. El que ingresa en su tercera semana, será el primero de 11 duros exámenes que tendría que aprobar el país ante el FMI, y habrá dos antes de fin de año y cuatro en el 2023. El último de la etapa será, en el primer semestre del 2025, y si supera todas estas instancias, recién en ese momento, en marzo del 2025, comenzará a aplicarse el acuerdo cuya carta de intención, aprobó el equipo del FMI el 25 de marzo pasado. Este panorama, parece indicar que el gobierno, contará con algo de margen para seguir generando políticas de ayuda, en el duro contexto económico del país, tanto a jubilados y pensionados, como a planes sociales en general.